¿Es posible que un contador sea a su vez el liquidador de una sociedad? En reciente pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades se afirmó que la persona designada como liquidador puede también ejercer el papel de contador de la sociedad en liquidación voluntaria, a tono con lo dispuesto en los artículos 238, 247, 249 y 259 del Código de Comercio, sin perjuicio de que esta labor la pueda ejercer otro profesional de la materia. Y conozca los detalles de esta interesante información de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación desde sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Forum Valor de Conocimiento. En buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en Derecho Público, Comercial, Laboral, Contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias!